La policía de Rizaralda logró desmantelar la banda de los pirulos por el delito de hurto calificado y agravado. Los capturados pertenecían al cabildo Emberachamíe, Pueblo Rico. Estos fueron expulsados de su territorio por los constantes hurtos a su comunidad. Carlos Mario, Libardo y Javier fueron detenidos en la ciudad de Bogotá. En este lugar vivían como habitantes de calle en el sector del Parque Tercer Milenio y fueron notificados de la orden de captura que tenían en su contra. Es exactamente, son los pirulos, denominada una banda los pirulos. Son tres integrantes de una banda, de integrantes de la comunidad indígena Emberachamí. Ellos habían sido en el año inmediatamente anterior expulsados, capturados inicialmente por la Guardia Indígena en repetidas ocasiones y posteriormente ya fueron expulsados de la comunidad y de la Guardia Indígena precisamente por esos actos delictivos. Gracias a la labor investigativa de Policía Judicial Sijín y de la Fiscalía Nº 20, se articulan y se hacen todos los acervos probatorios para dar con las órdenes de captura. Una de ellas, una de las capturas se hace en el municipio de Pueblo Rico y otras dos capturas se hacen ya en Bogotá, en donde se hacen las capturas y se entregan ya a disposición de la Fiscalía competente de espera, pues ya dejarlos en una medida intramural o lo que decida los jueces. Los capturados, quienes están solicitados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente. Tiene hurto calificado y agravado, es la imputación de los cargos por los cuales se les dictó la orden de captura de acuerdo a la investigación realizada por Policía Judicial. En otros hechos, un salón del Jardín Botánico del municipio de Apía se había convertido en el lugar preferido para que los habitantes de calle consumieran y vendieran droga, asimismo para almacenar objetos hurtados. La policía tumbó uno a uno los muros del sitio, el cual dará paso a una adecuación por parte de los entes municipales para convertirse en un lugar de avistamiento de aves. En Apía se tiene un trabajo continuo contra todo el tema del microtráfico y la organización delictiva entre los temas de venta y consumo de estupefacientes. Esto nos ha hecho un acompañamiento con la misma alcaldía y acompañamientos que se han hecho en policía con los entornos escolares. En un allanamiento que se hace, se capturan dos personas y con la aplicación de código se quitan más de 250 dosis del camino de todo esto que se llama microtráfico. En este momento, en una acción conjunta con la ciudadanía, se está prácticamente quitando uno de los mitos de consumo aquí en el sector alto del municipio, en donde se empieza a ser parte ecológico, parte de todo lo que son los miradores ecológicos y turísticos de acá del municipio. Sí, acá era una especie de aula que estaba abandonada, un habitáculo que incluso ahí era donde se reunían y era un mito, no podían ni subir porque acá mantenían todas las personas viciosas o aquellos que consumen estupefacientes y al mismo tiempo los que obviamente las expenden.